Gracias por asistir a esta rueda de prensa y también como nada es decir, agradecer a la asistencia de los compañeros Nacho Romani y Manuel C. García Terayos, nuestros candidatos por la provincia, que siempre, siempre los compañeros del partido están con los barrios, siempre están aquí. Y esta mañana precisamente me reuní a conversar con los barrios, hoy estáis aquí. La verdad es que nos sentimos siempre muy mimados por los compañeros del Partido Popular a nivel provincial, en las diferentes administraciones donde estamos. Hoy es una rueda de prensa precisamente para hablar del Partido Popular, de nuestra candidatura, del que va a ser el próximo presidente del gobierno, Pablo Casado, y de nuestro programa. Porque somos un partido que nos comprometemos, nos comprometemos con los ciudades y cumplimos, que es lo más importante. Cuando hemos estado en gobierno siempre y siempre hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido en nuestro programa. Otros partidos donde hoy hemos visto las iniciativas que llevan los diferentes partidos, los que se presenten a las elecciones generales, como en el caso de Podemos, donde está prometiendo de nuevo la creación de un banco público o rentas a 1.800 euros para todos los ciudadanos de este país, promesas que sabemos que son inasumibles y que lo que buscan es precisamente endeudar a este país como lo ha hecho el Partido Socialista y como lo han hecho los partidos de la parecida ideología en otros países. La verdad es que estas medidas que toma Podemos, que le crean al final un mayor coche a los ciudadanos españoles, estamos hablando de más de 50.000 millones de euros en impuestos, bueno, pues que eso significa que es un atraso y que verdaderamente los ciudadanos saben perfectamente que votar al Partido Popular es síntoma de garantía y de creación de empleo. El Partido Popular en su programa tiene una reforma fiscal, una rebaja de impuestos que es brutal, que es precisamente lo que, como propuestas pioneras en esta campaña electoral, que la van a decir a mis compañeros, yo no voy a indudir más porque bueno, para eso están los compañeros candidatos, pero sí tengo que avanzar, que bueno, que la rebaja de impuestos significa creación de empleo. Cuando el Partido Popular dice que quiere rebajar el 10 de repente por debajo del 40% o quitar el impuesto de sucesiones y relaciones, como ha anunciado hoy el presidente de la Junta de Andalucía y lo quiere hacer Pablo Casado en España, nuestro presidente, y nuestro candidato, pues significa que estas medidas van a crear empleo. O los incentivos fiscales para empresas, o precisamente la ampliación a la tarifa plana de dos a tres años. Además, una de las medidas que hemos podido ver en el programa electoral es precisamente porque a los parados de la graduación, si empiecen un negocio, pues no pagarán impuestos en los dos primeros años. Medidas en definitiva que lo que hacen es hacer la mayor política social, que es lo que siempre decimos desde el Partido Popular, la creación de empleo para nosotros es la mayor forma de hacer política social. Porque si los españoles tenemos trabajo, podremos invertir, podremos consumir y podremos crear riqueza. Otros partidos, como el Partido Socialista, prefieren tener debates, sobre todo con la soberanía de España, de aliarse con partidos independentistas, de aliarse con los herederos de ETA. Y esa es la manera y la forma de hacer política del Partido Socialista, a diferencia del Partido Popular, que lanza medidas concretas, medidas asumibles y medidas que en los tiempos que hemos estado gobernando han servido precisamente para eso, para crear un Estado de bienestar para todos los ciudadanos de España. Y, bueno, en este caso, a nosotros como políticos municipales, a nosotros siempre esas medidas han revertido en nuestro municipio. Cuando gobierna el Partido Popular hay menos parado en este municipio, lo hemos demostrado en los años que ha gobernado Mariano Rajoy, cuando ha entrado Pedro Sánchez sigue subiendo el paro y creo que nosotros tenemos una baja de servicio. El Partido Popular, siempre que ha estado gobernando en este país o en este municipio, hemos demostrado que cumplimos. Y hemos demostrado que los ciudadanos de los barreros viven mejor cuando gobierna el Partido Popular a cuando gobierna el Partido Socialista u otro partido. De ese mal, le da la palabra a mi compañero Nacho. Muchas gracias, David. María José. Son 500 las medidas que el Partido Popular en España presenta. Evidentemente, es un resumen del trabajo que se plantea por el Grupo Popular Nacional para plantear el ritmo y la reducción de los datos que nos han dejado los socialistas en España. Porque aunque han gobernado poco tiempo, la ha servido para mucho. Para mucho en el sentido de destrozar el camino que se haya marcado con los gobiernos del Partido Popular. Se estructura el programa electoral en diez grandes bloques que siguen la estructura de un precargo enunciado ya por el presidente del partido, por Pablo Casado, y que supone un contacto con España. De la misma forma que David en esta ciudad generaba unas expectativas y un razonable entendimiento con los vecinos, porque también llevaba un contrato con ellos y estando en la posición en la que me toca, siempre intenta evaluar. Ya sea acordando con otros partidos, por el bien de los barrios, o en solidaridad en aquellas medidas en las que se han tenido posibilidades de gestionar. Por lo tanto, ya los vecinos de los barrios saben cómo el Partido Popular cumple su compromiso. Es un programa hecho escuchando a la sociedad. Y es un programa que entendemos que ha tenido y mantenido reuniones con diversas entidades de la sociedad civil y organizaciones tanto regionales, provinciales y locales del partido y grupos parlamentarios. Es un programa que en su dio bloque, entre ellos el primero, intenta sobre todo lanzar un mensaje de fortalecimiento de la nación. Creo que es un mensaje claro y nítido que deben apoyar a todos los españoles. Entonces, frente a aquellos que evidentemente están buscando mantener el sillón a costa de romper España, pues evidentemente no es mi primer partido claro. Lo que están intentando es lanzar el mensaje de unidad, que yo creo que es fundamental. Otro gran mensaje es la revolución fiscal. Y decir una revolución fiscal, es decir, a la vez que contrato con los españoles, y es decir, contrato con los adultos. ¿Y por qué yo contrato con los adultos? Porque hoy precisamente una de las grandes medidas que se aprueba en el gobierno del Partido Popular regional, uno de los grandes contratos que se tenían con los ciudadanos para estas elecciones, se cumple. Y decir se cumple parece que hoy en día es una novedad. Desde tantos años del gobierno socialista nunca se cumplía con los andaluces. Ahora se ha cumplido en apenas los 100 primeros días del gobierno del Partido Popular, porque evidentemente se suprime subvencionándolo con el 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones. Y desde luego yo creo que es una realidad que viene a darle fuerza al propio planteamiento nacional de la revolución fiscal. Porque entre otras cosas lo que pretende el gobierno de Pablo Casado es precisamente generar con unos presupuestos que emisionen a la inversión y al capital, también generar evidentemente el descenso de la fiscalidad. La revolución fiscal está en marcha, ha empezado con el gobierno del Partido Popular y debe de seguir evidentemente con el gobierno de Pablo Casado en la nación. El tercer bloque es la educación de calidad y de libertad. En el Partido Popular no creemos en esa lucha forzada que intentan algunos partidos como Podemos o como el Partido Socialista sobre las escuelas públicas y concertadas. Nosotros creemos que el derecho del niño a la educación está por encima de cualquier interés partidista que utiliza los otros partidos. Por lo tanto, el Partido Popular va a presentar un contrato unificado para toda España, un contrato en donde ganan los niños y las niñas que merecen una educación global. Y desde luego, el cuarto bloque referido a la más y mejor sociedad del bienestar es algo inherente al propio Partido Popular porque cuando gobierna el Partido Popular es cuando se genera la capacidad de mantener esta sociedad del bienestar que los españoles evidentemente queremos. Pero es que eso lo ha pasado cuando gobierna el Partido Popular, cuando gobierna el Partido Socialista y son datos especialmente dramáticos, hace poco veíamos los datos de crecimiento del empleo y lo que estábamos viendo era precisamente una desaceleración del crecimiento del empleo que va seguido de un estancamiento y como ustedes todos saben, produce evidentemente que no podamos ir a una situación todavía peor en este país. Desde luego, el estancamiento que se está produciendo y la tendencia negativa del Partido Socialista de esta paralización de las oportunidades para los españoles, pues evidentemente nos hace pensar que el contrato con los españoles del Partido Popular todavía es más necesario aparte de creíble porque ya digo que cuando gobierna el Partido Popular es cuando se cumple esa sociedad del bienestar. Tu instinto a la familia y a las políticas sociales para guardar oportunidades que es una decisión evidente para todos los españoles importante porque lo que pretende el Partido Popular es que se pueda apoyar a las familias, a la natividad de forma que la decisión entre el hijo no encuentre obstáculo y es así de simple pero así de complicado cuando gobiernan los partidos como el Partido Socialista porque me dirán si termina habiendo un contrato entre el Partido Socialista y el Podemos pues el bienestar entre la familia y el mismo. Y lo que pretende el Partido Popular con esta propuesta es precisamente todo lo contrario que se llegue a la consecución de un gobierno que apoye directamente a la familia y a esa función irresponsable de la familia como parte de la cohesión social y de la solidaridad internacional. Siempre ha pretendido el Partido Popular unir a los abuelos con sus padres y con los hijos. Yo creo que es una política sensata de sentido común y es algo que parece que otros partidos no entienden. El sexto bloque ha hablado de una economía moderna y avanzada. Mire, estamos convencidos, y lo decimos en aquellos sitios donde gobernamos y es algo que David en los barrios va a puesto siempre de manifiesto y ha intentado ejecutar con sus políticas y es que la mejor política social que existe es precisamente la de tener todo el talento, el de mujeres y hombres, el de jóvenes y mayores, evidentemente. Y creo que es esencial que la productividad y la competitividad de nuestro país ante lo que se supone como cuarta revolución industrial a la que nos enfrentamos pues evidentemente sea la mejor de las opciones. Por eso generar economía, generar desarrollo, pero de una forma moderna y siempre mirando hacia adelante creemos que es la mejor forma de intentar formular ese contrato con todos los españoles. El bloque séptimo intenta generar oportunidades para las personas. Creemos profundamente en la creación de infraestructuras, pero infraestructuras que verteben la sociedad y que verteben la nación, porque impulsar el desarrollo económico de comercio hace falta, evidentemente, hacerlo comunicando a los ciudadanos. Eso se llama cohesión y es un pilar fundamental de las favorísticas y de las propuestas del Partido Popular. Miren, las sociedades más libres son precisamente las sociedades que mayor preocupación ambiental tienen y este partido precisamente en sus propuestas se compromete a impulsar la fiscalidad que promueve la modernización del parque móvil y aprobar planes para la renovación de vehículos contaminantes pero haciéndolo siempre con sentido común, no dejando atrás a nadie y no dejando atrás a nadie que ya ha hecho sus inversiones, que se ha comprado un coche y que evidentemente está en las expectativas de los bandazos que pegan los gobiernos socialistas, para que ver más que las fórmulas que se han dado en aquellos sitios donde gobierna la izquierda, donde nadie tiene ya la sensación de que sus inversiones puedan en corto o plazo, en medio plazo, verse superadas con normativas que lo que hacen es generar estancamiento y recesión. Por lo tanto, creemos evidentemente en esa necesidad de generar acciones medioambientales, pero siempre hemos sentido común que se lleva desde el Partido Popular, es decir, generando oportunidades en lo que para muchos es una debilidad, esto creemos como una forzaleta, mejorar el sistema medioambiental, también puede ser mejorar la vida de los ciudadanos a través también de promociones y proyecciones que permitan ese cambio con sentido común. El bloque número 8 es una España que el Partido Popular defiende a la fe y espada y nos verán siempre en el mundo rural porque creemos que sinceramente es parte del futuro de nuestro país. Hace poco estábamos Menejo y yo precisamente con la Administración de Agricultura, hablando de la importancia que tiene la PAC para nuestros ganaderos, para nuestros agricultores, para todo lo que representa el campo, y es que precisamente ahí es donde nos van a encontrar muchas veces a los bienfuerdos del Partido Popular, el campo, porque creemos que es parte imprescindible y del ente del futuro de nuestro país. Al contrario, que en otros partidos lo que vemos es que lo que se insta a los españoles es abandonarlo, evidentemente para sumarse a una supuesta revolución industrial que con el Partido Socialista, como digo, está en recesión. Y evidentemente para nosotros el plan de desarrollo de la España rural pasa por fomentar la actividad económica, la diversificación, la creación de empleo y el emprendimiento en las zonas con escasa población o en vías de despoblación. Es algo que llevamos defendiendo y es lo que hemos estado trabajando con la INCO y en este caso conjuntamente consiguiendo de Europa aquello que desgraciadamente se está perdiendo día tras día por la falta de política europea de este gobierno socialista. El bloque 9 genera las expectativas de una mejor democracia. Creemos que en la legislación de nuestro Estado es fundamental y la justicia uno de sus grandes pilares. Y por ello es esencial reforzar la independencia de los jueces, los magistrados igualmente apostamos por la prisión permanente revisable. Lo decimos, no es complejo y evidentemente además creemos que es una necesidad razonable, aplicando siempre sentido común y creemos por lo tanto necesario ampliar esos supuestos en los que debe ser aplicable para la prevención evidentemente de los delitos más grandes. ¿Queremos que la Administración Pública tenga presencia y capacidad de actuación en el conjunto de la Nación? Por supuesto. Y para eso necesitamos una Administración que sea más eficaz, más transparente y por supuesto más cercana a los ciudadanos. Y por último, el bloque número 10, que como digo engloba en estos 10 bloques que he estado enunciando, pues más de 500 propuestas que intentan resumir en gran parte las iniciativas del Partido Popular hacia los nuevos retos. Y hablando de retos, evidentemente los retos globales de una sociedad abierta. Decía hace un momento que la Unión Europea tenía un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país. En estos momentos se encuentra la Unión Europea en una publicidad, no hay nada más que ver a todos los partidos independentistas que están intentando inscribir en una Unión Europea, pero simplemente para desmembrarla, no para utilizarla como autor y generador de iniciativas de las que ya han disfrutado de España en muchas ocasiones y que han dado resultado de generación de iniciativas y de empleo. Por eso entendemos que es importante que esos retos globales de la Unión Europea, los retos globales que tienden a defendernos en este caso del terrorismo, del crimen, de la trata de seres humanos, para afrontar todos estos retos necesitamos una España fuerte. Y para que podamos tener una España fuerte, hace falta que en el exterior nos vean también como una España fuerte. Hace falta que seamos capaces los españoles de transmitir una magnitud real del potencial de nuestro país. creemos en la necesaria, y lo decimos también con todas las palabras, la necesaria inmigración legal, ordenada y vinculada a contratos de trabajo. Porque es evidente que lo que necesita este país es luchar contra las mafias que generan una inmigración ilegal, y debe ser una prioridad basada en la cooperación con los países de origen, y evidentemente el rechazo en las solteras. Por eso proponemos un plan especial de lucha contra la inmigración irregular, por ejemplo especialmente la mejora a la disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que hay que agradecer una y otra vez su contacto y esfuerzo por evidentemente hacer imperar la ley en nuestro país. Ahora que tan degradado lo hemos visto en el País Vasco, con ejemplos que la verdad a los que somos españoles de bien, a los españoles que creemos que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad son precisamente cuerpos que defienden los intereses de los españoles y que nos ayudan en multitud de ocasiones. Nadie en España en su sano juicio está viendo policía represor, está viendo alguien que le ayuda en la carretera cuando tiene problemas, está viendo alguien que le ayuda conjuntamente con otras fuerzas como los bomberos cuando tienen problemas, están viendo a la policía intervenir cuando nacen niños en situaciones comprometidas. Esos son los días a día en los que vemos a la policía de ayudar a los vecinos, y esa es en la policía y en la policía en la que los españoles nos sentimos dubios. Por eso ver el espectáculo mochornoso que hemos visto últimamente en el País Vasco, pues a todos los españoles no nos agrada evidentemente. Y por eso es necesario una vez más que el Partido Popular genere políticas que unifiquen los criterios y evidentemente defiendan los intereses de toda España y efectivamente los intereses también de los cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, este es el programa electoral que presida a Pablo Casado y que responde a la voluntad y a las necesidades y a las aspiraciones de la sociedad para dar continuidad a esa parte de nuestra historia, de nuestra mejor historia, que siempre ha ocurrido cuando gobiernan los partidos del Partido Popular. Y evidentemente quiere seguir siendo, pero viene de una manera tranquila y apoyándonos en aquellos que ya están hartos de que todos los días se cuestione su país y por ende además se cuestione a ellos, a los propios vecinos de España. Evidentemente el Partido Popular quiere representar a todas esas personas que quieren un compromiso real por mejorar nuestro país. Y en eso nos van a encontrar argumentos del Partido Popular. Y evidentemente yo, con este decalgo, quiero acercar esas ideas a todas aquellas personas que quieran, evidentemente, acompañarnos en esta aventura a los mismos del Partido Popular. Y le dejo a María José García Terrayo que combine, si ya quiere, la intervención. Bueno, simplemente terminarlo diciendo que nos jugamos mucho. Como bien han desgrosado entre Nacho Humani y Davidín, nuestro programa es el programa que va a traer el progreso y la unidad a España. Es el programa de la creación del CEO y el programa de la unidad que lo creemos y consideramos son los grandes retos a las que ahora mismo se enfrenta cualquier gobierno. Y luego evidentemente no se puede pedir el voto, pero sí podemos pedir que se reflexione lo que se va a hacer en el futuro. Y decir desde este momento que ahora mismo si España necesita estar unida, también el Partido Popular, necesita que todos los que crean en la unidad de España sumen sus fuerzas. Ahora mismo, digregar el voto significa romper esa fortaleza que le da cualquier partido político en tener la firmeza de poder plantar cara a los que se quieren ir de España y a los que están creando tantos problemas en España. Hay problemas que bien haber ganado Nacho Humani. Por eso pido que en esa reflexión que se está haciendo a lo largo de estos días, se piense en que ahora el voto es más necesario que nunca, se piense en que ahora más que nunca es necesario sumar fuerzas, que ahora más que nunca es necesario tener claro que quien quiera echar a Pedro Sánchez de la Lucloa, quien no quiera que Pedro Sánchez dirija los destinos de España, tiene que apostar de manera clara, de manera rotunda, por el Partido Popular. El Partido Popular va a ser la fuerza política, tiene que ser la fuerza política que sume a todos los que crean que hay otra manera de gobernar España, que España necesita otro gobierno y sobre todo que necesita también otro proyecto de gobierno como lo que ha presentado Nacho Humani. Gracias. Gracias. Gracias.